Y en este tercer video quiero compartirte la cualidad del diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida familiar. Ese diálogo supone un esforzado aprendizaje, es un camino de formarse, de capacitarse en aprender a escuchar al otro. ¿Por qué? Porque hombres, mujeres, adultos, jóvenes, tenemos maneras distintas de comunicarnos. Todos usamos un lenguaje diferente y todos nos movemos con códigos variados. Todos tenemos un modo de preguntar, una forma de responder, un tono para cada momento. Todos tenemos un momento para querer dialogar y algunos factores de esos pueden confrontar y pueden modificar lo que es el tono de la conversación. Siempre es necesario desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible un diálogo auténtico. Una de esas actitudes es la actitud de dedicar espacios para eso, dedicar espacios de calidad. Dase tiempo de calidad que consiste en escuchar con paciencia y con atención. Escuchar con paciencia y atención hasta que el otro exprese lo que necesita expresar. Eso requiere un esfuerzo, el esfuerzo de prestar el corazón, el esfuerzo de no precipitarse a dar opiniones, el esfuerzo de no precipitarse a dar consejos y asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Para eso se necesita hacer un silencio en el corazón, para que el corazón no esté lleno de ruidos, para que el corazón esté despojado de la prisa, para que el corazón deje a un lado las propias necesidades, sus propias urgencias, haga un espacio y pueda tener el contenido de lo que el otro quiere decir. Por eso es un ejercitarse, por eso es una dinámica. Muchas veces tu pareja, tus hijos, no quieren que tú les des consejos, no quieren que tú les hables, no quieren que tú opinen, a veces simplemente quieren ser escuchados, quieren alguien que les preste su corazón. Esa persona que te escucha, o esa persona mejor que tú escuchas, tiene que sentir que tú has percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, sus sueños, sus proyectos, su confusión. Porque de lo contrario estaremos escuchando la constante queja, la queja de no me escucha, cuando estoy hablando parece que tiene afán, cuando hablo parece que quiere terminar de una vez y me cambia el tema, cuando hablo parece que me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Por eso es importante desarrollar el hábito de dar importancia al otro. Por ejemplo, se trata de valorar a la persona que está a tu lado, de reconocer que tiene derecho a existir y de pensar que puede pensar diferente a ti y también ser feliz con su forma de pensar. No hay que respetar la importancia ni a lo que reclame, ni a lo que exprese, así sean momentos de agitación, así sean momentos de ira, porque allí también hay un mensaje. Entonces hay que desarrollar con la gracia de Dios esta cualidad de escuchar. Jesús era el maestro que escuchaba, el corazón sobre todo Jesús percibía lo profundo de los pensamientos, lo profundo de los sentimientos, lo profundo de las intenciones para desde allí mostrar los hermosos escenarios de la vida. Y hasta aquí llegamos con esta tercera entrega de esta serie de las cualidades para fortalecer las relaciones de la familia. Pronto recibirás el siguiente video en el que seguiremos compartiendo las bendiciones y las gracias del Señor. Un abrazo y bendiciones.